Una pequeña ardilla se cocina a fuego lento y logra vencer su haciado destino. Gracias al neumático, Brinkestone. Publicidad con animales. Bellísimas piezas audiovisuales, a no dudar. Oye, una ardilla con un neumático. Ahí está la pequeña ardilla, ardilla salvaje. Esa es real. Solo quiere alimentarse, también es digital. Ah, digital. No caigas en la estúpida de otros. ¡Ay! Un papache, un búho, un conejo, una rata, una tortuga. ¡Bambi! ¡Un insecto! A punto de morir la pequeña ardilla, sin embargo, es esquivada. Humor y publicidad. A este sí me gusta. No, era como histérico el comercial. La telecomunicación es divertida. Pero se lo van a atropellar, como para letar. Es publicidad simpática. Una masa de histeria. ¿Cómo? Una masa de histeria se comercial, ¿o no? Eh, o juega con el nerviosismo. Sí, pero ahí era, o no, a no olvidar que hay una cuota de humor. A no olvidar. A no dudar, que a no dudar hay una cuota de humor ahí. Claro. El humor es relativo. ¿Cómo dudar que yo no lo encontré tan gracioso? Es que humor americano, quizás. Capaz. Ya, sigue mostrando todo eso con el video. Sí, sí, sigue mostrando. Si le siguen pareciendo mal, sigue mostrando. Bueno, yo no quiero mostrarlo, si lo trajiste tú al material. No, en este me siento tan identificado. A no dudar, el puerco spin de tierra. Ah, de tierra, ya. El puerco spin de tierra. El erizo. A no dudar. El erizo. No, puerco spin. ¿O puerco spin? ¿También hizo? No, hay otro. Es un erizo. No, es lo mismo eso. Un animal. Un animal. Un animal. Un animal es de agua. Ahí está. Y en este me siento identificado. Obsérvalo. Lasivo. No, qué bueno. Erótico. Bien dotado. Buscando una presa. Para satisfacer sus instintos. Algo también. Más sucios. Algo agresivo. El erizo de tierra. Erótico. Buscando el sexo casual. Purtivo. Húmedo. Rápido. ¿Quién se me lleva? A no dudar. Una simpática pieza publicitaria.